de situaciones de inconformidad, pues la comunidad de Palomas Agua Verde están protestando y en este caso, ¿por qué están protestando, Carlos? Marta, se trata de la vereda Gaviotas Agua Verde, de acá del municipio de Yopal, donde han estado, digamos que de alguna manera, inconformes con la petrolera General Energy. Para hablarnos de eso está la presidenta de Gaviotas Agua Verde, Jennifer García. Señora Presidente de la Junta de Acción Comunal, muy buenos días. Muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Jennifer García Guayabo, represento a la comunidad de la vereda Gaviotas Agua Verde, del corregimiento de Tilo, municipio de Yopal. Primera instancia, pues darle las gracias a ustedes por este espacio y agradecerle a la amable audiencia que nos escucha a esta hora. Jennifer, ¿cuál es esa inconformidad que tienen ustedes con la petrolera General Energy que viene operando allí diferentes pozos? Bueno, la problemática es la siguiente. Hemos pertenecido a esta comunidad conformada desde el 1988 con personería jurídica. Tenemos en nuestro territorio la operadora Emeral Energy, como si no se lo acaba de mencionar. Es una empresa que tiene un contrato de asociación con Ecopetrol desde el año 2002. Ecopetrol lleva operando en nuestro sector 19 años, por lo cual en nuestra vereda contamos con cuatro plataformas, trece pozos perforados, contamos con el CPS. Y somos una comunidad muy honesta, una comunidad que se ha prestado desde el momento que ingresa esta operadora a nuestro sector o siempre al diálogo, siempre a buscar las buenas relaciones entre comunidad y empresa, entre municipios, porque también hace parte de este bloque que se llama Campo Rico, tienen una plataforma Campo Vigía Sur que hace parte de Maní, pero que en general inyectan el truco hacia el CPS que pertenece a nuestra comunidad. Entonces, tenemos una producción aproximadamente de 2.000 a 3.000 barriles a la fecha. Entonces, la problemática y el llamado que le hace la comunidad a esta operadora de una manera pacífica, una manifestación pacífica como lo que sustituye la ley en su artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, a manifestarnos de manera pacífica. Las inconformidades son las siguientes. Hemos venido reactando actas desde el comienzo con esta operadora, donde ellos se comprometen a las solicitudes que les hacemos nosotros las comunidades. Entonces, como decirle, venga, trabajemos armónicamente, trabajemos de la mano, nosotros somos campesinos, comunidad humilde, queremos que nuestro entorno sea un entorno sociable, amigable, sin conflictos ninguno. Esto es para que todos salgamos adelante, tanto la operadora como la empresa. Jennifer, ¿me escucha ahí? Jennifer, ¿cuáles son esas solicitudes? Jennifer, vamos a por partes. ¿Cuáles son esas solicitudes que ustedes le hacen a General Energy? ¿Qué es exactamente lo que le están pidiendo? Bueno, nosotros hemos realizado sobre unos pliegos de condiciones que ya los tienen en sus archivos, en sus correos, es que cumplan primero con una vía que tenemos nosotros, los del territorio yopal, una vía digna para nuestras comunidades del territorio yopal, ¿sí? Que al menos tengamos cómo llegar a nuestros trabajos, cómo llegar a nuestras casas, garantizando un corredor viable, digno para las comunidades, ¿sí? Ya 19 años la operadora dentro de nuestro territorio y no contamos con esa vía. ¿En qué estado está la vía actualmente, Jennifer? Jennifer, un estado que no es intransitable, que da tristeza contar con estas vías en este estado porque ellos deben de garantizarle a sus trabajadores, a sus comunidades, un entorno que verdaderamente represente, ¿sí? Que algún día ellos se vayan y dejen sus comunidades para que surjan, ¿sí? Para que tengan un futuro mejor. Listo. Esto es la vía. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas se ha solicitado? Las inversiones sociales que han sido siempre herrisorias. Comunidades, lo digo por todas, que estamos recibiendo anualmente, y hay años que no nos han dado nada, presupuestos de 20 millones de pesos, 30 millones de pesos anuales. Entonces, ese es el inconformismo. Y que también manifiesten en el tema ambiental del 1% de las compensaciones que han invertido en nuestro territorio, ¿qué han hecho? Sí, que no se den, visiblemente, las inversiones de impacto ambiental positivas para nuestras comunidades. Ya. En personal y bienes y servicios, que sea equitativo para las comunidades, que tanto el municipio de Yopal, tanto el municipio de Maní, sea siempre para que haya buenas relaciones entre las empresas, que todas las veces traigan empresas de otros lados, y que nuestro departamento no tengamos garantía de surgir, de salir adelante, porque esas empresas llegan imponiendo, que son las que ellos dicen, porque así lo establece la norma. Y yo creo que no es así. Lo que trata es de que si ellos ganan, nosotros también, el territorio, también tenemos derecho de ganar. Sí. Ahora, bueno, dice usted, el 1% de compensación ambiental, la inversión social, la vía, ¿qué otra cosa están ustedes considerando que General Energy no les ha cumplido durante estos 19 años? En el tema de cumplimientos es como de inversiones sociales, en general bienes y servicios, personal contratado, llegan las actividades, las empresas contratistas, algunas no socializan dentro de las comunidades. Cuando nos enteramos es que ya están trabajando, haciendo obras, y ni siquiera requieren el personal que necesitan de las comunidades. Lo traen de afuera. Jennifer, ¿es exactamente lo que pasó con la entrada de actividades de mantenimiento que se realizó a este pozo con el equipo que se encontraba en el municipio de Maní? Sí, este equipo está ejecutando un board power en la empresa CERINCO, en San Puebla Sur, Maní, que aproximadamente queda de 3 kilómetros del CPS. Y ahí, de esas mismas vacantes que ellos votaron, y de ese mismo proyecto que hicieron allá los compromisos con Maní, vinieron a hacerlos aquí a las comunidades, pero primero les dijimos, le solicito a la comunidad de manera desrespetuosa, venga, ya que en tantos años han generado tantas ganancias para ustedes como operadora, dialoguemos, sentémonos. Ustedes quieren seguir trabajando y seguir ganando nosotros, también queremos trabajar, pero también queremos que nos dejen unas vías dignas, unas inversiones sociales representativas para nuestras comunidades. También necesitamos que nos dejen la mano de obra y bienes y servicios de nuestro municipio, que también tenemos ese mismo derecho. No, pues, como no tuvimos respuesta positiva por parte de la empresa, pues, sencillamente dijeron, vamos a hacer el proyecto, quieran o no quieran, y nosotros nos reglamentan una norma donde nos dice que solamente tenemos derecho a informar por redes sociales, estudiándose en la pandemia en esos momentos, pero una estación llena de más de 50 personas trabajando, y para eso sí no hay cumplimiento de la pandemia. Entonces, también que sean equitativos, y que las comunidades merecemos respeto, porque por encima de ellos estamos nosotros, estamos nosotros porque nosotros somos campesinos, a veces somos personas que no sabemos hablar, y que por medio de nuestra ignorancia, tal vez ellos malinterpreten lo que nosotros les queremos decir. ¿Sí? Pasaron con la misma gente de Maní, de aquí, de la participación de Yopás que teníamos allá, hicieron el proyecto, están ejecutando el proyecto, y hasta la hora pasándose con encima de la comunidad. Jennifer, ¿realizaron ustedes este fin de semana una protesta pacífica en la entrada de la instalación de uno de estos pozos? Sí, señor. El día primero de mayo estuvimos, le hicimos presencia en la estación, también manifestándole el inconformismo que había. Ese día mismo primero, en aras de llegar a unos buenos acuerdos, llegó y hizo presencia al corregidor, nuestro corregidor del corregimiento, Cándido Santos, aproximadamente a las cinco y media de la tarde, nos hizo un acta, llamamos al superintendente de la estación, llegamos a unos acuerdos, y entonces dijimos, bueno, listo, vamos a dialogar, porque estas comunidades estamos dispuestas al diálogo. Entonces nos programaron una fecha que iban a solicitarle a las autoridades, junto con la empresa, se comprometieron, hicieron su llamada a Bogotá, venían el representante de asuntos corporativos, Luis Angarita, y su gabinete, y asistiría el corregidor que se comprometió, pero lamentablemente, hicimos presencia el día cuatro, y la comunidad, nada más porque mi empresa, ni nuestro representante de corregidor, Cándido Santos, tampoco hizo presencia, eso es una reunión, y así. Bueno, hasta el momento, ¿les han cumplido, no les han cumplido, qué ha pasado? En ese orden de idea, pues nosotros la comunidad, bueno, como les decía, no cumplen las actas, no cumplen los compromisos, creeremos que son unos falsos, porque para qué le prometen a la comunidad para no cumplir, y se trata de que llegamos a concertar, de que el diálogo, ya llevamos 16 años en producción, y entonces no ha habido esa responsabilidad por parte de la empresa, y entonces dónde está el compromiso, que esplazan eso dentro de una acta, y a dónde está ese compromiso, entonces la comunidad ya, pues está cansada de tanto atropello, tener unas vías en mal estado, de unas inversiones sociales de territoria para nuestros territorios, porque... Ahí, venga, permítame Jennifer, hay una oficina de asuntos mineroenergéticos, tanto en el municipio como en el departamento de Casanare, ¿estas oficinas han servido para algo? Ahí en ese tema siempre ha estado la ingeniera María Claudia, representación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, donde ella siempre ha estado pendiente del tema, le hemos hecho unos acercamientos, pero lamentablemente, pues pareciera que hubiera de parte la empresa, porque no ha generado ningún tipo de compromiso entre las partes. Y lo cierto es que estas peticiones que están haciendo la comunidad de Gaviotas, pues no están ajenas a lo que es el contrato marco, a lo que es la licencia ambiental, porque en la licencia ambiental se les queda reza normalmente, que las vías de acceso que utilicen, pues que estén en igualdad de condiciones, o mejor aún, de lo que se encontraban hasta el momento en que entró las operadoras a funcionar, y nos explica acá Jennifer que esta petrolera General Energy lleva 19 años allí, 13 pozos perforados, cuatro pozos en servicio realmente, y 16 años en producción, y todavía hoy están hablando del 1% de compensaciones ambientales, hoy están hablando de inversión social, hoy están hablando de la vía, después de tanto tiempo de sacar crudo. ¿No recuerda Jennifer cuántos barriles de crudo salen al día de allí, o transcurren allí? Aproximadamente, no yéndonos atrás, el año pasado, la fecha de diciembre, teníamos una producción de 2.100 barriles aproximadamente, ahorita está de 2.000 a 3.000, entonces esa es la producción ahora. ¿2.000 barriles diarios? Sí señora. Bueno, ahí está el diatico, esto es para mí, para que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pues, escuche esta petición, de igual manera la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para que revisen allí esta licencia que se les dio, y que se cumpla. Hay unas oficinas del orden nacional, las ET, que se encargan también de revisar estos procesos, para que la comunidad no quede sola, no quede marchando sola, y después no digan que es que quieren hacer desmanes, o que quieren hacer cualquier otra cosa, sino que están pidiendo que se cumpla una licencia, que se cumpla un contrato, entre estas multinacionales y las comunidades del sector. Pues Jennifer, muchas gracias por dar a conocer lo que está pasando en este momento, en el municipio de Yopal, Vereda Gaviotas. Muy amable a ustedes, por el espacio, y a toda la amable audiencia por escucharnos. 6 de la mañana, 39 minutos. Le madrugamos a las...